Bueno, mi nombre es Javier, Javier Belomucoria. Me identifico con la sonrisa. Es como una cosa así media extraña, pero... Y media simple, ¿no? Pero me parece que... Si hay algo que siempre me ha gustado es la sonrisa. ¿Por qué la sonrisa? Porque me parece que es como lo más simple que hay. No sé, siempre... Creo que en una época en mi vida en que estaba como medio mal, tengo como conciencia de haber aprendido a sonreír. Y me parece que eso me sirvió a mí para mucho. A partir de eso, hacia adelante, voy viendo y digo... Es como si hubiera venido conmigo adentro y la rescaté en ese momento. Entonces, siempre a veces pienso... Cómo me gustaría, qué sé yo, que se me recuerde alguna vez en la vida, no sé, por sonreír. Estaba contando recién un momento en que estuve como muy mal. Después, con el tiempo, me di cuenta que tenía una depresión muy grande. Creo que fue como lo que me rescató. Porque detrás de la sonrisa está también como la actitud, ¿no? De cómo pararte frente a la vida, me parece. Y creo que eso es un poco... Yo lo tomo desde ese lado, ¿no? Históricamente, acordándome hacia atrás. Como que digo, bueno, me rescató la sonrisa. O el reírme. Si la sonrisa tiene que ver con mi trabajo. No lo... La verdad que no lo pensé. No es algo en lo que pienso tal. Lo estoy como concientizando ahora que me están... Que estamos charlando de esto. Quizás la actitud positiva me parece que es un poco... Aunque estaba escuchando a un filósofo de Chile hace unos días que decía que tanto lo positivo como los negativos siempre están en un extremo de la realidad y no están dentro de la realidad. Y dije, uy, quizás ese soy yo. Pero por ahí soy como un poco naif en eso. Y lo más probable es que lo desarrolle. Lo desarrolle en mi actividad diaria. Y todo mi trabajo en arte yo creo que tiene que ver también con eso. A ver, la sonrisa no es solo el gesto del sonreír, sino por ahí lo que va por detrás, ¿no? En cómo uno encarna la vida, cómo uno toma la realidad, cómo uno se enfrenta al otro o genera cosas, cuestiones con respecto al otro. Y bueno, por ahí no es obligatorio y necesario que se estén riendo. Hasta ahora hice una sola obra con una sonrisa que es la de mi hermano. Me hace acordar a la película de Palito Ortega, la sonrisa de mamá. ¡Qué feo! ¡Pobre mi hermano! Es la única vez que hice una obra con una sonrisa. Es más, hasta no me gusta que sonrían. Cuando saco la foto, los retratos, no suelo generar la sonrisa en el retrato. Hay varias cosas del otro. Primero está el contacto con el otro que a mí me resulta muy interesante. Siempre me gustó el retrato desde que hago fotografía. Siempre me interesó mucho y me gustó mucho el retrato. Y después, pensándolo ahora, me doy cuenta que, claro, cada vez que hago un retrato es llamar a alguien que vaya a mi estudio, charlar un rato, estar un rato juntos, escuchar, conversar de cosas. Y me parece que esa parte para mí, al menos, es súper importante de mi trabajo hasta ahora. Entonces, el tema de la otredad es algo que yo busco, algo que genero y algo que busco. Porque siempre estoy llamando gente que venga y me parece que es importante ese nivel de interacción con el otro. No, hay un momento de compartir, en realidad. Hay un momento de compartir y hay un momento de, digamos, como ir hacia donde yo siento o veo o creo que el otro, en la conversación que tuvimos y de acuerdo a cosas que sé, porque muchas veces son amigos, gente conocida, en base a eso, es hacia donde muchas veces va lo que yo quiero sacar del otro. Pero no a modo de identificación, sino a modo de comunicación, en realidad. Si tuviera que definirme quién soy, creo que no tengo idea. Soy yo, soy Javier. No tengo muchas más cosas para eso, porque no creo como en una identificación. Todos los días vas cambiando, todos los días vas mirando y aprendiendo cosas nuevas. Así que no tengo cómo identificarme el día de hoy, ni cómo identificarme generalmente. Siempre he vivido con eso, sintiendo que lo que hacía, lo hacía intensamente. Quizás mi leo me hace ser muy pasional, pero siempre lo he hecho de esa manera. Y también tomando las cosas como vienen. Cuando estuve mal, estuve mal. Cuando estuve bien, estuve bien. Y siempre aprendiendo de lo que va pasando cada cosa. Porque en realidad es como una... Yo siempre digo que es una... Yo me considero que soy un tipo, podría decir, feliz. Adiós.